Escuela, porque su salario no les alcanza, están utilizando ese dolor para hacer proselitismo político, porque el bono escolar es un proselitismo político, porque si no hay definitivamente un estudio y una política para mejorar el salario sustancialmente y que lo lleve a un salario digno para que la familia podamos vivir en libertad, podamos vivir en dignidad con los elementos más básicos de la vida, indudablemente cualquier bono que venga no va a corresponder con la necesidad, más aún con esta imperifracción que tenemos hoy en día.